Hola, les saluda Jessica Dominguez y en esta ocasión voy a hablar con ustedes acerca de los perdones I-601A y las razones por los que están siendo negados. Si usted se pregunta qué es un perdón I-601A, los invito a que vea los videos que ya tenemos en esta página, donde les hablamos de los castigos de los 3, de los 10 años y los perdones correspondientes. En este momento estamos recibiendo información que el Servicio de Migración y Ciudadanía está negando perdones basados en dos razones. Una de las razones que ellos están negando este perdón es porque averiguan en sus bancos de datos que la persona ha sido detenida en un pasado al tratar de ingresar a los Estados Unidos y tal vez dio un nombre que no era de ellos. El Servicio de Migración y Ciudadanía está negando estos perdones porque dicen, tenemos la razón de creer que si te presentas a una entrevista en tu consulado o tu embajada en el país de origen, no te van a dejar reingresar a los Estados Unidos porque tienes este problema en tu historial. Segunda razón, también están negando perdones de toda aquella persona que ha tenido un arresto en el pasado, aunque este arresto no haya terminado en una convicción. También están negando los perdones aunque la persona tenga un delito menor, que normalmente bajo las leyes de migración no nos cerrarían las puertas para poder recibir la Residencia Permanente Legal. Que no cunde el pánico, en este momento ya hay organizaciones comunitarias que defienden a los derechos de los inmigrantes, incluyendo abogados, que están en conversación con representantes del Servicio de Migración y Ciudadanía y les están explicando que ellos están utilizando razones inválidas bajo la ley, ya que normalmente bajo la ley de inmigración un arresto, que no termina en una convicción y también haber dado un nombre falso en el pasado, no debería cerrar las puertas para una Residencia Permanente Legal. Entonces, ¿qué hacer si se encuentra en esta situación? Primero que nada, no perder la esperanza, asentarse a conversar con sus abogados para que puedan hablar de qué maneras ustedes pueden volver a registrar su perdón o a presentar una queja formal con el Servicio de Migración y Ciudadanía. Nuevamente, muchísimas gracias por todas las preguntas que nos mandan a diario. Los invito a que se sigan manteniendo informados acerca de las leyes de inmigración siguiéndome en mi cuenta de Twitter, Abogada Latina. Muchísimas gracias y aquí los espero la próxima. ¡Gracias!